Hace tres años todos conocisteis a Davidinho Lozano, un jugador legendario que marcó una época dorada en el canal. Al año siguiente apareció su hijo, Davi Jr. La joya enamoró al mundo del fútbol y se convirtió en el mejor jugador del mundo. Pero hoy no venimos a hablar de esto, venimos a hablar de qué pasó anteriormente. Y es que Daviinho al dejar el fútbol, su vida se centró en la fiesta y en tener romances con mujeres. Con una de ellas se casó y tuvo a Davi Jr., como bien sabéis. Pero hoy os tengo que contar algo que no sabéis. El genio estuvo una temporada por Europa ya sin pareja y con su hijo Davi Jr. alucinando a todo el planeta fútbol. En una noche loca, Daviinho y una mujer se conocieron y tras unos meses formaron una pareja inseparable. Tras dos años juntos se volvieron a separar y con bombazo incluido, esta mujer estaba embarazada. De 11 no sabía nada de esto, de hecho se enteró hace unos meses. Y aquí es donde aparece el hijo perdido de Daviinho. Comienza la aventura de un niño prodigio que ha tenido una infancia muy complicada, donde no sabía nada de su padre. Le han ocultado durante años quién era y ahora por fin lo conoce. Su hijo le comentó que lleva jugando al fútbol desde los 10 años y Daviinho no podía contener la emoción al enterarse. Estaba super ilusionado, no era su único hijo Davi Jr., tenía otro hijo más. Y tras hablar con él le consiguió varias pruebas con equipos muy interesantes. Aquí comienza un nuevo legado, aquí comienza una nueva historia. Lo único que te voy a pedir hoy, si estás más motivado que nunca, más hypeado que nunca, es que revientes el botón de like, te subas al barco y nos vemos en uno de los mejores modos carrera jugador de la historia del canal. Nos vemos muy pronto.